Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con ausencia o amigos ausentes. Soñar que se lamenta la ausencia de alguien es un signo seguro de que esa persona regresará pronto y su amor y amistad serán más fuertes que nunca. Soñar con alegría en la ausencia de alguien significa que pronto recibirá noticias que preferiría no oír. Soñar con la muerte de un amigo que vive en el extranjero predice buenas noticias. Por el contrario, soñar que ha visto vivo y bien a un amigo ausente predice malas noticias. Soñar con amigos ausentes, buenas noticias de ellos o malos augurios. Pero si a tu lado aparecen su muerte, quizás puede solucionar tu sueño. Bueno amigos, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!